De otro lado, los médicos reanudaron sus labores en todo el país. En un plazo de tres semanas, el Ministerio de Salud deberá resolver las demandas de los galenos, entre las que figura el pago de las aetas. El anuncio de la suspensión de la huelga médica fue ratificado por el titular del sector, Óscar Ugarte. La Federación Médica del Perú decidió levantar su medida de esfuerzo, aunque de manera temporal, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud, el cual contempla la mejora de las remuneraciones del gremio y el compromiso de resolver el pago de las aetas. Que por lo expuesto corresponde otorgar carácter oficial a los acuerdos asumidos por el Ministerio de Salud en el acta señalada, en la medida que existe el compromiso de la Federación Médica Peruana de suspender la huelga médica nacional en curso. Tras la lectura del acta suscrita, se remitieron copias a los gobiernos regionales, así como las direcciones regionales de salud, para su conocimiento. Asimismo, se dejó sin efecto algunos dispositivos que aplicaban sanciones a los huelguistas. Más allá de lo expuesto en las resoluciones ministeriales, presitadas, y teniendo en cuenta los alcances de las reuniones sostenidas en los últimos días con los representantes de la Federación Médica Peruana, ambos actos resolutivos deben dejarse sin efecto. El presidente de la Federación Médica, Julio Vargas, destacó la disposición del ministro para buscar una solución y dijo esperar que el Ministerio de Economía resuelva los aspectos de financiamiento de un pago especial para los médicos.